Bueno, buenas tardes para todos. Feliz domingo para todos. Voy a comentarles hoy la tercera temporada de la serie mexicana ¿Quién mató a Sara? que en su momento fue récord. Y no va a ser muy agradable mi comentario. El 21 de abril del año pasado yo califique con 4.4 moscas a las dos primeras temporadas, ponderando algunas virtudes que tenía que estaban vinculadas con un buen guión, una buena intención, un buen ritmo situaciones inesperadas, de esas que te dan ganas de cuando termina un capítulo ver el otro, no cortar y esperar, sino que te atrapan y te generan este enganche que te tiene así, medio en vilo por saber cómo sigue. Bueno, les quiero contar que la tercera temporada la terminaste un par de días y fue una decepción total para mí. Total, lo siento como un deber social hacia quienes no vieron la serie todavía y decirles que las dos primeras temporadas los van a tener muy entretenidos y la van a disfrutar mucho, pero se van a desilusionar con la tercera. Malas actuaciones que se convirtieron en algo peor. El guión que parecía interesante bajó mucho su nivel. Si bien me tuvo atrapado porque digo a ver cómo sigue, a ver cuándo levanta, va a cambiar. En algún momento esto se va a corregir. Horrible final, horribles actuaciones. Para mí mala dirección. Y desilusión total con la tercera temporada de Quién mató a Sara. Señoras, señores, amigos, queridos. Mi calificación para la tercera temporada de Quién mató a Sara es generosamente de dos moscas.